Los agricultores franceses se encuentran nuevamente en pie de guerra, lanzando una serie de acciones de protesta contra el inminente acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países miembros del Mercosur. Este pacto, que pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo, despertó el rechazo de los trabajadores del campo en Francia, quienes ven en este acuerdo una amenaza para su futuro. Francia lidera la resistencia a la firma de este acuerdo, argumentando que pondría en riesgo la estabilidad de su sector agrícola. Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó de manera firme la oposición de su país a este tratado, asegurando que no permitirá que los agricultores franceses se vean perjudicados en aras de beneficios comerciales. Italia se ha unido al rechazo con su ministro de Agricultura, Francesco Lolo Brígida, denunciando el acuerdo en su forma actual como inaceptable. El sector agrícola europeo teme la competencia desleal que representaría el acuerdo, ya que la producción de alimentos en los países del Mercosur no estaría sujeta a los mismos estándares ambientales, sociales y sanitarios que en Europa. Los agricultores franceses, quienes desde hace tiempo denuncian ingresos insuficientes para mantener sus explotaciones, han intensificado sus protestas, utilizando tractores para bloquear carreteras y plantando cruces de madera como símbolo de su situación.